¡Felicitaciones! A continuación sigan nuestras instrucciones para garantizar el buen uso y cuidado de su nueva aspiradora Sireno. El contenido de la caja incluye tanque de agua con ruedo, una varita curva, un tubo de extinción no eléctrico, manguera para recoger la humedad, cepillo para pisos, boquilla especial para rincones, cepillo para el polvo, dispositivo de limpieza para tepecería, una boquilla de alimentación para inflar con aire a presión y el cepillo con separador en forma de llave. La caja de punta potencia. Incluye la boquilla de alimentación, tubo de extinción eléctrico, una manguera eléctrica. ¿Cómo usar su nuevo equipo Sireno? Comience llenando el tanque de agua solamente, hasta la línea de llenado mínimo. A continuación, vierta los aromas o deshidratante opcionales. Recuerde que estos aromas serán los últimos en salir en la máquina. Ahora ensamble la estructura principal de Sireno con el tanque de agua. Coloque las dos piezas con la abrazadera como se muestra en este video. Para conectar el sistema con la plataforma, usted debe alinear la ranura de la plataforma con el botón de su sirena. Para ajustarla, simplemente deslice la plataforma de su sirena hasta que escuche un clic. Para quitarla, puede desarmarla presionando el pedal en la parte posterior de la plataforma. Sirena tiene dos velocidades altas para máxima limpieza y el modo silencioso para la limpieza con aire. Cerciórese que la boquilla de potencia esté unida al tubo de extinción eléctrico cuando éste haga clic. Seguidamente, bloquee la varilla en posición vertical. E inserte el cable eléctrico como se muestra en el video. Asegúrese de dejar el cable extra en la parte superior de la varilla para poder extender la varilla principal. Para bloquear el mango de la varilla, inserte correctamente el botón de la varilla con la manguera eléctrica. Ahora conecte el cable eléctrico con el mango. La boquilla de potencias es una pieza ajustable para facilitar su uso. Para colocar la boquilla de potencia, retiro la tapa de reducción de ruido. A un costado, podrá observar la puerta corrediza. Al levantar dicha puerta, es posible ajustar la altura de la manilla adaptándola según el espesor de la alfombra. Recoger líquidos Solo use la manguera húmeda para recoger materiales mojados. Mantenga el tanque vacío. Conecte la manguera al lado de la varilla curva. Alínea el botón y ranura y deslice la hecha diseñada para tapicería. Retire los cepillos para que la máquina trabaje más eficientemente. Sirena y su herramienta Todas las herramientas se pueden unir en cualquier varita. Basta con deslizar y girar para bloquear o simplemente desarmarla pulsando el botón. Todas nuestras herramientas se pueden utilizar de esta manera. Para fijar el alcance extendido de la vara extensible, se puede ajustar según sea necesario. Todas las herramientas que quepan en el tubo son también extensible. Alcance extendido Para ampliar su alcance, puede combinar varias varitas extensibles. Simplemente adhiera las varas para ampliarlas según sea su necesidad. Estas varas pueden tener un alcance hasta de 12 pulgadas. Para alcanzar todas las herramientas, utilice la plataforma para facilitar el acceso de cada una de ellas. Herramienta para inflar. Utilice inicialmente la manguera de absorción de humedad. Retire la tapa EPA y conecta la manguera al tubo de escape. Coloque la herramienta de inflado en el tubo curvado y el sistema estará listo para inflar. Mantenimiento del tanque de agua Su tanque de agua se debe limpiar después de cada uso. Primero vacía el tanque y use un detergente suave y un paño suave o una toalla de papel. Simplemente limpie y enjuague. Nunca almacene agua en su tanque de silenio cuando éste no esté en su uso. Sistema de mantenimiento Es muy recomendable limpiar todas las superficies. Retire el separador integrado, como se muestra en el video. Para ello, afloje la tuerca de fijación Limpie el separador con el cepillo Para reinsertar el sistema alínea la ranura de separación con la lengüeta en la patilla Reemplace la tuerca y no la aprieta demasiado Al finalizar, guarde la herramienta de nuevo en el contenedor El secado de la manguera húmeda Conecte la manguera a la toma Retira la tapa de EPA Inserta la varilla y encienda motor de sirena durante el tiempo que sea necesario hasta que ésta se seque Mantenimiento EPA Para enjuagar el filtro EPA Retira la tapa EPA A continuación Retire los tres tornillos de sujetan el filtro Utilice el destornillador Philips para hacer esto Una vez retirado enjuague como se indica en el manual del usuario Espere al menos 24 horas para que éste esté seco totalmente Su filtro EPA debe cambiarse de 12 a 24 meses según sea necesario Almacenamiento del cable Para guardar el cable se simplifica envolviéndolo como se indica en el video El tapón puede utilizarse para recordar al cable Reemplazo de correa Energía punta de mantenimiento Para eliminar los residuos o reemplazar una correa Simplemente aprieta la lengüeta y retire la placa base Retire el cepillo giratorio como se muestra en el video Elimine cualquier resto de barra del batidor Sirena le dará una correa extra para reemplazar a aquellas que se encuentra dañada Montaje de la barra Inserte la vara del batidor en la dirección mostrada Levante la correa barra de posición y se deslícela en su lugar La vara gira libremente cuando se inserta correctamente Finalmente la placa de base Felicitaciones en adquirir el producto Sirena ¡Gracias!